Buscas un amor verdadero Quizás existe Existe es otra clase de amor Que no es sincero Buscas un amor verdadero Quizás existe Existe es otra clase de amor Que no es sincero Tú crees que soy una tonta Tú quieres que por ti esté loca Eso no lo vas a conseguir Olvídate mejor de mí Busca, buscas un amor verdadero Busca, buscas que te haga feliz Busca, buscas un amor verdadero Busca, buscas que te haga feliz Buscar un amor verdadero Amor, ese amor quizás existe Tú eriste mi tierno corazón Yo para ti fui un chiste Buscar un amor verdadero Amor, ese amor quizás existe Tú eriste mi tierno corazón Yo para ti fui un chiste Música 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 Juro no vuelvo a enamorarme Te lo confieso Música Maltrato, engaño y soledad Eso vivía Música Juro no vuelvo a enamorarme Te lo confieso Música 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 Es duro olvidar el pasado, si no tienes valor para enfrentarlo La experiencia me enseñó a vivir, tengo otros planes para mí Busca, busca, un amor verdadero Busca, busca, que te haga feliz Busca, busca, un amor verdadero Busca, busca, que te haga feliz Busca un amor verdadero, amor, ese amor quizás existe Tu heriste mi tierno corazón, que para ti fui un chiste Busca un amor verdadero, amor, ese amor quizás existe Tu heriste mi tierno corazón, que para ti fui un chiste